¿Qué tal amigos? Es hora de estar alerta y tomar medidas rápidas, tal y como suena. En esta edición especial de últimas noticias de hoy, estamos aquí más que todo para advertirte sobre una situación muy urgente, y es que el Seguro Social, desde el año pasado, ha estado solicitando a miles de beneficiarios y jubilados que devuelvan el dinero. Pero ojo con esto, no te preocupes, porque yo voy a brindarte soluciones disponibles. Acompáñanos mientras vamos a guiarte a través de los pasos más necesarios para poder resolver de algún modo esta situación y de la manera más efectiva posible. Desde comunicarte con el Seguro Social, hasta explorar opciones de pago, vamos a proporcionarte toda la información y los recursos que vas a necesitar para abordar este problema de una manera rápida y eficiente. No te pierdas ni un segundo en este video, es crucial tomar acción de inmediato, para evitar cualquier complicación adicional. Recuerda siempre mantenerte informado y prepararte para resolver este tipo de desafíos con mucha determinación. No te olvides de darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es lo que hace que continuemos realizando esta labor, subiendo noticias diarias. Pues el Seguro Social te está exigiendo regresar el dinero, pues perfecto, tendremos tres maneras para protegerte. Imagínate esto, pasas años trabajando duro, esperando ansiosamente tu merecida jubilación. Finalmente ha llegado el momento, y para tu alivio comienzas a recibir los tan necesarios beneficios del Seguro Social. Pero de repente, te encuentras con una carta que te pide devolver parte de ese dinero, que ya creías que era tuyo. ¿Cómo puede ser esto justo? Pues así es señores, desde el año pasado una especie de pesadilla, ha estado persiguiendo a miles de jubilados en los Estados Unidos. Y es que la administración del Seguro Social ha emprendido una cruzada para recuperar pagos en exceso, los cuales según ellos, han sido distribuidos por error. Con miles de millones de dólares en juego y la incertidumbre acechando a los beneficiarios, la pregunta que queda en el aire es ¿qué podemos hacer para protegerlos? Hasta noviembre del año 2023, la administración del Seguro Social anunció que habría distribuido más de 23 mil millones de dólares en pagos en exceso. Y no es que estén dejando pasar el asunto con discreción, pues están persiguiendo a los destinatarios para que devuelvan lo que consideran que les fue pagado de más. La frustración y preocupación son los sentimientos predominantes entre millones de beneficiarios, y el Congreso parece estar dando palos de ciego ante el problema. ¿Cuál es la causa de estos pagos excesivos? Pues la administración del Seguro Social culpa a la falta de información precisa por parte de los beneficiarios. Prácticamente se lavan las manos. Cambios en el estado civil, ingresos o capacidad para trabajar son solo algunas de las variables que podrían influir en la cantidad de beneficios que alguien recibe. Sin embargo, muchos de estos pagos excesivos son errores de la propia administración del Seguro Social. Entonces, ¿qué opciones tienen aquellos que se encuentran en esta difícil situación? Pues hoy vamos a estar viendo tres medidas que podrían ayudarte en este momento. La primera, solicitar una reconsideración. Una reconsideración es una apelación en la cual tú solicitas que la administración del Seguro Social revise tu caso nuevamente. Debes solicitar una reconsideración si crees que el monto del pago en exceso es incorrecto o que el motivo que te dio la administración del Seguro Social para este pago en exceso es inexacto. 2. Solicitar una exención. Incluso si es que llegas a aceptar que te pagaron de más, aún así tienes y puedes solicitar a la administración del Seguro Social que le exima del requisito de pago. Pues un buffet de abogados dedicados al tema del Seguro Social, conocido como Pine Tree Legal, recomienda solicitar una exención si crees que el sobrepago no fue culpa tuya y que no puedes permitirte el lujo de devolver este dinero. 3. Solicitar un acuerdo de pago. Bueno, esta opción está disponible si crees que el sobrepago fue culpa tuya y bueno, y que también tienes los fondos necesarios para devolver el dinero, pero que prefieras hacerlo poco a poco en lugar de hacerlo de una sola suma. El monto de tu pago recurrente sería basado en la cantidad de tus ingresos los cuales necesitas para cubrir tus necesidades básicas. El informe financiero de la agencia recientemente publicó que la administración del Seguro Social realizó 11.000 millones de dólares en pagos excesivos, entre comillas, pagando accidentalmente a los beneficiarios, y 2.000 millones de dólares en pagos insuficientes a los beneficiarios en el año fiscal 2022. Esto ofrenda los 6.000 millones de pagos excesivos que ya se había anunciado en el año 2021. Estos pagos excesivos generalmente ocurren debido a informes de trabajo tardíos o cambios que afectan los beneficios, o simplemente cuando un beneficiario continúa recibiendo pagos durante una apelación. Sin embargo, también pueden ocurrir ciertos errores de cálculo por parte de la administración del Seguro Social. Por ejemplo, recientemente se citó que 2.000 millones de dólares en pagos excesivos que la administración del Seguro Social realizó en el año fiscal 2022. Estaban dentro del control de la agencia, o sea, que fue un error de ellos. Incluso el más mínimo error en el proceso de pagos generales puede resultar en millones de dólares en pagos indebidos. Una vez que la administración del Seguro Social determina que le ha pagado en exceso a una persona, va a intentar recuperar este pago a toda costa. A pesar de los esfuerzos que se produjeron, 4.000 millones de dólares en pagos recuperados en año fiscal 2023, el saldo de pagos en exceso, no cobrados aún, de la administración del Seguro Social ha crecido 21.000 millones de dólares a principios de año. La administración del Seguro Social pagará alrededor de 1.4 billones de dólares en beneficios del Seguro Social y seguridad de ingreso suplementario tan solo en este año 2024. Los legisladores están tomando nota de este problema de los pagos excesivos. La cuestión de los pagos excesivos ha llamado la atención de los legisladores tanto en el 2023 como a principios de este año 2024. Muchos de ellos han pedido que se detuvieran los esfuerzos de recaudación. La administración del Seguro Social ha cometido un error y ahora exigen que las personas mayores paguen por los errores de esta misma administración, fue lo que afirmó el representante estadounidense Mark Molinaro, republicano por Nueva York. La mayoría de las víctimas no tendrán forma de devolver este dinero al Seguro Social. La administración del Seguro Social debe detener este procesamiento agresivo contra las personas mayores y primero centrarse en arreglar su sistema. Gracias por ver el vídeo.